Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. De jueves 16 de diciembre, todo preparado para pasar juntos las próximas tres horas de programa. ¿Qué vamos a tener? Las enfermeras del Hospital Costa del Sol han convocado para los días 21 y 22 paros parciales. Con esta medida quieren exigir a la gerencia del centro que cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoce el tiempo efectivo de trabajo, el relevo entre turnos, para transmitir la información sobre los pacientes. Profundizaremos en el tema con el Secretario Provincial del SATSE en Málaga, Juan José Rodríguez. La plataforma de espigones de Marbella ha reiterado la necesidad de acometer de forma urgente los proyectos de estabilización de las playas tras el temporal ocurrido en noviembre. Analizaremos en qué punto se encuentran los anuncios del Gobierno Central y los siguientes pasos con el presidente de la plataforma, Miguel Lima. Marbella se ha convertido en referencia en lo gastronómico. Ayer analizamos la nueva incorporación de Nintay a la guía Michelin y hoy hablaremos con su jefe de cocina, Pablo Olivares y de sala, Christopher Manchado, y más propuestas para estas Navidades, variada, original y con calidad, la que nos trae Bojo Club capitaneado por Diego del Río. A estos menús les pondremos una guinda, Torrons Vicens llega a la ciudad con su concepto de tienda boutique de turrones, que está funcionando muy bien. Pues esto y más enseguida, antes las noticias. Las enfermeras del Hospital Costa del Sol van a convocar paros para la próxima semana. El objetivo al final es que se cumpla la sentencia de 2018 que reconoce el tiempo de relevo entre turnos. Vamos a tratarlo con Juan José Rodríguez, que es el secretario provincial Satxe Málaga. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, se ha intentado llegar a una negociación, no ha sido posible. Vamos a explicar un poco en qué consiste el solape, ¿no? Que es el tiempo que pasan los enfermeros, pues para contar lo que sucede, lo que le pasa a los pacientes cuando cambian de turno, ¿no? Sí, cuando cambia de turno y se inicia un nuevo turno, bueno, pues es la transmisión de la información más relevante e imprescindible para asegurar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Es una actividad que, como he dicho, es imprescindible para garantizar la seguridad de los pacientes. Se debe de reconocer como tiempo efectivamente de trabajo, sin embargo, a pesar de que el Hospital Costa del Sol tiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde le obliga a computar ese tiempo como tiempo efectivamente de trabajo, el Hospital Costa del Sol, después de tres años, que va a hacer dos años y medio, porque fue de julio del 2018, no ha hecho ninguna medida, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho desde nuestra organización sindical, de llegar a un acuerdo como sí lo han hecho en otras agencias sanitarias, como es la Agencia Sanitaria de Poniente o la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Y en otras comunidades autónomas. En otras comunidades autónomas está reconocido y no tienen que pelearlo como lo tenemos que pelear nosotros aquí. Esta sentencia es declarativa, no se dice exactamente cómo tienen que establecerse estos turnos, pero actualmente no se cobran. ¿Y cuánto tiempo se puede pasar estableciendo este sistema? Sí, el tiempo es variable entre turnos, evidentemente dependiendo de cómo esté la situación de la planta. Pero, como digo, en las otras agencias que sí se ha llegado a un acuerdo, agencias que dependen de la Consejería de Salud, exactamente igual que la de Marbella, lo han establecido en 15 minutos por turno. Vendría a ser, en un año, vendrían a ser unos siete turnos de trabajo que no se están computando, no se están abonando, pero es que tampoco se está cotizando a la Ciudad Social por esas horas trabajadas. Por lo tanto, nosotros ya, después de haber intentado una y otra vez la negociación y llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa, lo que lamentablemente hemos tenido que ir al conflicto laboral y lo que estamos también planteando es interponer una denuncia en inspección de trabajo, incluso en la Fiscalía, porque entendemos que son horas trabajadas, no cotizadas, con lo cual podría incluso haber un fraude a la Seguridad Social. Ayer hubo una concentración, hemos hablado de esos paros para los días 20 y 21, ¿no? 21 y 22. 21 y 22. ¿De cuántas horas? Los paros están convocados el 21 y el 22, de 8 a día y media. Justo hoy nos han citado para negociar los servicios mínimos y nosotros lo que vamos a solicitar por parte de la Delegación de Salud es que los servicios mínimos se establezcan en la actividad normal de un domingo. ¿600 profesionales integran aproximadamente este colectivo? Sí, en el Costa del Sol tenemos las enfermeras, el colectivo más numeroso de la plantilla y alrededor de 600 enfermeras son las que componen la plantilla del Costa del Sol. ¿Qué pensáis que va a ocurrir? Es que yo no concibo comprender cómo hemos llegado a esta situación. Vemos, incluso vemos nuestros políticos, cómo se echan la mano a la cabeza porque en otras comunidades autónomas no se cumplen las resoluciones judiciales y lo que no concibo es cómo un organismo de la Junta de Andalucía, un poder público, no está cumpliendo una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Todos estamos sometidos a la legislación y a las sentencias judiciales y los poderes públicos los primeros. Entonces, yo personalmente no entiendo cómo la dirección del centro ha llegado a esta situación. ¿Cómo está viviendo el sector esta ola? Hablábamos recientemente, ¿no? ¿De la falta de contratación, de la no renovación de algunos profesionales? Sí, bueno, pues con preocupación, ya con cansancio. Agotamiento también. Con agotamiento. Porque los compañeros lo han pasado muy mal durante este tiempo y lo que sí tengo que decir y volver a reconocer es el trabajo que han realizado, el esfuerzo que han hecho, porque nuestros gestores no se han caracterizado por hacer una gestión lo más diligente posible. Y nos encontramos como ahora, que el día 31 de octubre se cesaron a los trabajadores que se habían contratado para hacer refuerzos por la pandemia COVID. Esos trabajadores que finalizó su contrato se fueron a otras comunidades autónomas que le ofrecieron contratos de trabajo y ahora el Servicio Andaluz de Salud se está encontrando con problemas para poder contratar a profesionales para los brotes que se están dando en la sanidad y para las contrataciones habituales de las vacaciones de Navidad y días de permiso. Recientemente hablábamos en el día del enfermero de la necesidad de visibilizar esta figura. Al final, bueno, que se reconozca la labor que realiza, ¿no? Y también, de alguna manera, denunciar la violencia que se sufre hacia este colectivo. Lo veíamos recientemente. Y, desgraciadamente, cada vez... Cada vez es más, ¿no? Con más frecuencia. ¿A qué se debe esto? Son muchos factores los que influyen, ¿no? La sociedad también vivimos en una situación de crispación. Creemos que nuestros derechos están por encima de los demás. Y cada vez que tenemos una pequeña frustración y en una situación de enfermedad donde tienes que acudir con tu familiar, pues cualquier pequeño inconveniente hace saltar la espita y que la agresividad se pague contra los profesionales sanitarios. Algo que es totalmente inaceptable. Tengo que recordar que los profesionales sanitarios están reconocidos como autoridad y una agresión a un profesional sanitario es un delito como atentado a la autoridad. Pero es que, además, cuando se produce una agresión a un sanitario, se está poniendo... Se está distorsionando el normal funcionamiento de los servicios sanitarios y se está afectando a los derechos de los demás ciudadanos que en ese momento necesitan recurrir a los servicios sanitarios. Vamos a recordar lo que sucedió hace unos días. Sí, creo que fue el lunes. Si no fue el lunes, sería el martes. Pues un acompañante de una paciente de la planta de pediatría no estaba satisfecha con el servicio de desayuno que se le había servido. Tenemos que... Hay que decir que el servicio de desayuno es una... Una deferencia. Una deferencia para los acompañantes. Y no estaba contenta. Y eso fue la espita que le hizo entrar en una espiral de violencia y con un intento de agresión que afortunadamente no se llegó a producir porque una compañera de la enfermera pudo evitarlo, pero continuó con amenazas de muerte, insultos... Es una situación que la compañera lo pasó mal, lo sigue pasando mal, pero afortunadamente ya se va recuperando. Como digo, es totalmente inaceptable. Y a veces el colapso también influye. Sí, el colapso, queremos que nos atiendan lo antes posible. No nos damos cuenta que hay otros pacientes que... Esto no es el que primero llega, el primero que se atiende. La atención a los ciudadanos en un centro sanitario va por la gravedad del proceso que tiene. Y lamentablemente tenemos que esperar. Muchas veces tenemos que esperar. ¿Es verdad que los tiempos de espera podrían ser menores? Sí, pero bueno, no está justificado, evidentemente. Sí, como lo digo, no está justificado y no quisiera yo que de mis palabras se buscase ninguna justificación. Lo que sí aprovecho para reclamar que la dotación del personal sanitario está en mínimo. Si nos centramos en el colectivo de enfermeras al que yo represento y de fisioterapeuta, la media de enfermeras en la Unión Europea por cada mil habitantes está en 8,8 enfermeras. En España está en 5,5. En Andalucía está en 4,23 y en Málaga en 3,26. Estamos a la cola el número de enfermeras por habitante de Europa. Con un número tan mínimo de profesionales, la asistencia sanitaria que se presta no puede ser la misma que si tuviésemos la media europea. Sí, la ratio más alta. Es cierto que muchos centros de salud se han dotado también de medidas de protección. Es verdad que esa vía se ha iniciado. Sí, afortunadamente la consejera de salud está poniendo medidas para evitar esta lacra, porque hay que calificarlo como una lacra, la agresión a la persona sanitaria. Pero nunca es suficiente. Parece ser que por muchas medidas que adopte, esto es algo imparable. ¿Qué repercusión ha tenido esa recogida de firmas? ¿Qué os dicen los pacientes también? ¿Os apoyan? Sí, vamos, si los pacientes, la enfermera es del colectivo mejor valorado en las encuestas de satisfacción. La ciudadanía valora muy positivamente la labor que hace todo el personal sanitario y en concreto la enfermera. La lástima es que nuestros políticos no valoran suficientemente el trabajo y si lo valoran, lo valoran solo de cara al público. Porque también hay que recordar que en diciembre del 2020 en el Congreso se especificaron 200 medidas para mejorar nuestro sistema sanitario, para reforzar nuestro sistema sanitario de cara a la pandemia y para el normal señalamiento. Y de esas 200 medidas, después de un año, no se ha implementado ninguna. Por lo tanto, estamos también muy cansados de ver a nuestros gestores y a nuestros políticos inaugurar estatuas, aplaudirnos, inaugurar murales, como nuestra gerente inauguró un mural en el Hospital Costa del Sol, pero luego a la hora de la verdad... Sí, de los gestos, ¿no? Sí, estamos cansados de gestos, pero no de hechos. Sí, que no vienen mal, pero evidentemente lo que queráis es que se cumpla al final esta sentencia. Bueno, pues seguiremos hablando y ya contaremos lo que sucede. Esperemos que se resuelva favorablemente. Sí, ojalá se resuelva favorablemente. Quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí para pedirle a los ciudadanos la comprensión, que lamentamos tener que haber llegado a esta medida, lamentamos la repercusión que van a sufrir los ciudadanos, pero lo que no podíamos seguir es aguantando la discriminación que la dirección del Hospital Costa del Sol le está haciendo a las enfermeras del Hospital de Marbella. Juan José Rodríguez, gracias. Hasta pronto. En Marbella, ya saben, conviven 140 nacionalidades diferentes. El pasado domingo se celebró el Día de Santa Lucía, ya saben, que es la patrona de los ciegos, y se hizo con un concierto muy bonito. ¡Gracias! 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 Bueno, pues es una celebración muy emblemática, muy significativa para la comunidad sueca, residente de nuestra ciudad, muy numerosa, cada vez más numerosa. Bueno, representan pues el brillo, la luz dentro de la oscuridad de la noche. Habréis visto que todos los niños han cantado con sus túnicas blancas, con la estrella y con la vela en la mano. Han salido desfilando desde el Ayuntamiento, de la Plaza de los Naranjos hasta aquí, también al oscurecer, porque como te digo, lo que significa es la luz y el brillo dentro de la oscuridad de estos países tan oscuros y tan fríos. El Día de Santa Lucía es una celebración muy importante para nosotros, para los suecos, que tiene su origen, como muchas de nuestras celebraciones hoy en día, tiene sus orígenes en varios eventos históricos. Realmente celebramos la Santa Lucía, que también en la cultura católica es la santa de los ojos, de la visión. Y ella murió en el año 300 en Sicilia. Entonces se pregunta por qué la celebramos tanto en Suecia. Coincide que con el día, el 13 de diciembre, en el calendario antiguo, era el día más largo, la noche más larga del año. Y la gente tenía miedo de esta noche, que era interminable. Y se mantenían despiertos, tomaban vino y mucha comida. Y luego se ha introducido, varios años, cientos de años después, que se viste a una mujer de blanco. El blanco representa la inocencia de la mujer de la Santa Lucía. Y el rojo es la sangre de su sacrificio, que la mataron porque no quería casarse con un hombre que no era de la misma religión que ella. Y luego, tal como la celebramos hoy en día, con música, con la procesión, con las niñas y los chicos de estrella, eso vino al principio del siglo XX. Y para nosotros es una, realmente es una tradición que nos trae luz en un tiempo que en nuestro país es muy, hay mucha oscuridad, nos trae luz, alegría, música, buena comida, vino caliente. Y es el inicio de la celebración de Navidad. Bueno, una celebración preciosa, lástima que el vídeo no ha ido bien. Bueno, vamos ahora a hablar del menú de Navidad. Muchos estaréis dándole vueltas a qué preparar. Ya dijimos que había que tratar de hacer platos, bueno, que no engordaran y cómo prepararse de cara a las Navidades. Bueno, hoy nos vamos a centrar precisamente en ese menú con María José. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Qué bien que hayas podido venir. Menos mal, ya tenía mucha ganita, no es lo mismo estar aquí con vosotros. No tiene nada que ver. Que hacerlo a través del móvil. Bueno, los monteros muy bien. Los monteros muy bien. La ocupación estupenda durante estos meses. Sí, la verdad, y se presentan unas Navidades muy buenas con comida, cenas de empresa, nochebuena, Navidad, fin de año, todo muy bien, la verdad. Qué buena noticia. Sí, muchos clientes cuando llaman, pero vosotros no cerráis en invierno, nunca hemos cerrado. Tenemos éxito, gracias a Dios, y seguimos adelante luchando. Bueno, que siga así. Gracias al equipo. Y el año que viene, aún mejor. Gracias. Bueno, pues decíamos, vamos a ir preparando esos platos estupendos y además importante pensar siempre que sean saludables. Sí. Todos los podemos preparar en el momento, podemos hacerlo también con antelación. ¿Aquí qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver, a la hora de preparar platos con antelación, bueno, sabemos que en el caso del pescado y el marisco, con la subida de precios en las fechas cercanas a los días festivos, a los días fuertes, la gente se adelanta, la gente compra, porque bueno, nos permite ahorrar y nos permite planificar sin sobresaltos de última hora, que no haya lo que quieres y tal. Entonces, bueno, en el caso del pescado y el marisco, ¿vale?, lo mejor es comprarlo congelado, porque la congelación industrial es mucho más eficiente que la que podemos hacer en casa. Además, se mantiene mejor el valor nutricional y lo que son las propiedades organolécticas, de sabor, de aroma, etc. Pero si lo compramos fresco, lo que tenemos que hacer es congelarlo al momento, ¿vale? Entonces, en el caso del pescado crudo, lo primero que tenemos que hacer es lavarlo bien, quitarle las vísceras y congelarlo. En el caso de los bivalvos, como pueden ser mejillones o almejas, se deben limpiar muy bien y congelarlos, ¿vale?, congelarlos crudos. En el caso de los crustáceos, como pueden ser las gambas, ¿vale?, los crustáceos pequeños, como pueden ser las gambitas, estos se pueden congelar tanto crudos como cocidos. Y en el caso de los crustáceos grandes, como pueden ser el centollo o el bogamante, es mejor, se conservan mejor si se congelan cocidos, ¿vale? Luego, a la hora de congelar el pescado y el marisco, tenemos que evitar el contacto directo con el aire del congelador, por eso es mejor meterlo lo que es en fiambrera, en bolsas de congelación o en papel film. Y como dijimos hace poco, creo que hablábamos de la congelación y de la descongelación, a la hora de la descongelación hay que hacerla lentamente, porque así mantiene mejor todas lo que son sus cualidades. Hay que sacarlo uno o dos días antes, depende del tamaño del pescado y del marisco, y meterlo al frigorífico, ¿vale? Luego, también supongo que te refieres con el tema de antelación a preparar platos, cocinar platos con antelación. Vale, hay platos que se pueden congelar, no, perdón, preparar con antelación, pero hay otros platos que no, porque tenemos que tener en cuenta que si no lo hacemos de manera correcta, sobre todo los que preparamos con antelación, podemos sufrir de una intoxicación alimentaria. Entonces, hay platos que se preparan al momento, Eva, al momento, sobre todo aquellos que van elaborados con productos de origen animal, que van crudos, como los ceviches, los tartares, los marinados, son productos muy perecederos y se preparan al momento. Y se hacen seguida. Efectivamente, al igual que la mayonesa, que lleva huevo crudo, o la pasta o el arroz, eso se hace al momento. Luego, también, que lo veíamos hace poco, hay determinados productos que no se deben congelar, como son los alimentos, las patatas, las salsas, los guisos, los fritos. Todo este tipo de productos no se deben congelar. Es que no quedan bien. Y sobre todo, también, productos muy grasos como el foie, tampoco se debe congelar. Y lo que son productos que preparamos con antelación y que los metemos al frigorífico o al congelador, hay que tener en cuenta que no podemos, los cocinamos, no pueden estar más de dos horas a temperatura ambiente. Entonces, la manera de que se enfríe rápidamente, si preparamos un plato que lo queremos meter o en la nevera o en el congelador, para que se enfríe rápidamente y que no pasen más de dos horas a temperatura ambiente, los ponemos en recipientes individuales de acero inoxidable, que tengan gran superficie y poca altura. Y los vamos removiendo poquito a poco y ya si los metemos o a la nevera, que sabemos que aguantan dos o tres días, o al congelador, que aguantan dos o tres meses. Bueno, un capítulo aparte requeriría esos canapés que se ponen y que ya empezamos directamente a sumar calorías. Hay que decir que los patés es uno de los elementos que más se utiliza, pero claro, ¿hay algún sustituto que sea saludable? Sí, siempre lo hemos hablado, se puede sustituir o alternar con patés vegetales. El hummus, que es una crema de legumbre con garbanzos, o el baba ganoush, que es similar pero con la base de berenjena, o paté de champiñones, o podemos elaborar una crema con aceitunas o con frutos secos. Siempre hay alternativas, que bueno, disponemos de muchísimas recetas y buscando alternativas a patés normales, patés animales, pues patés vegetales se pueden preparar muchísimas, hay muchas opciones. ¿Cómo preparamos un buen caldo? Bueno, vamos a ver, lo primero, lo ideal a la hora de elegir el caldo sería prepararlo casero, pero muchas veces esto no es posible por falta de tiempo y tal, entonces optamos por los caldos o en cubitos o en tetrabril. Siempre va a ser mucho mejor los caldos líquidos que las pastillitas de caldo. Y a la hora de saber elegir el mejor, tenemos que fijarnos muy bien, sobre todo me refiero a los caldos de tetrabril, fijarnos muy bien la lista de ingredientes para que se asemejen lo máximo posible a los productos que nosotros utilizaríamos en casa si los hiciéramos caseros, que tenga carne, que tenga verduras, que tenga aceite de oliva virgen. Y tenemos que evitar sobre todo los que llevan almidones, los que llevan féculas, evitar también los que llevan aroma, los que llevan azúcar. Y muy importante, Eva, lo que es el contenido en sal, que ya hay opciones bajas en sal y lo vemos en el etiquetado. Entonces siempre lo mejor es que el contenido en sal de los caldos líquidos, de los caldos en tetrabril, no supere los 0,7, 0,8 gramos por 100 mililitros de caldo. Repito, 0,7, 0,8, eso se lee en el etiquetado y no hay ningún problema. Después, sabemos que también este tipo de caldos pueden llevar algún tipo de compuesto o de sustancias que nos produzcan lo que son reacciones adversas, sobre todo a esas personas que son alérgicas o que son sensibles a determinados productos como el gluten, como es la soja, como es la lactosa. Ya sabemos también hoy en día que por ley los alérgenos vienen señalados, además en negritas, vienen bien señalados en la lista de ingredientes, lo que es en el etiquetado. Y a la hora del sabor, depende de eso, ya va a ser del gusto de cada uno, preferencia y del uso que se le vaya a hacer, o caldo de pollo, o caldo de cocido, o caldo de pescado, o caldo de verduras, hay muchas variedades. Y la opción baja en sal, ahí está también, que podemos echar mano de ella. Bueno, el marisco tiene muchas propiedades, lo sabemos, pero ¿sube el ácido úrico? ¿Esto es una realidad? Esto es una realidad. El problema es la frecuencia de consumo, el abuso que hagamos. Yo recuerdo a don José Matáis Verdú, que en paz descanse es director del Instituto de Nutrición de la Universidad de Granada y se me quedó, esa frase se me quedó cuando hablábamos de alimentos ricos en purinas, que son los que provocan niveles altos de ácido úrico y como consecuencia, ahora veremos un poquito lo que es el ataque de gotas, nos decían, no podéis prohibirle a una persona que se come dos o tres gambas en una paella el domingo, no le puedes prohibir el marisco porque tenga el ácido úrico alto en la analítica, o porque tenga predisposición a ataques de gotas. El problema viene que en estos días festivos, en Navidad, abusamos mucho del marisco. El marisco, al igual que otros alimentos, como pueden ser las carnes rojas, las vísceras, son ricos en lo que son purinas, unos compuestos que en nuestro cuerpo se transforman en ácido úrico y si el metabolismo funciona correctamente, se excretan por la orina. Pero a veces el metabolismo no funciona correctamente y ese ácido úrico no se excreta por la orina, no se elimina por la orina, se acumulan las articulaciones provocando lo que es la artritis inflamatoria, típica del ataque de gotas. Esta artritis inflamatoria es la única que se puede controlar con la dieta y el estilo de vida, con la alimentación, por tanto, si no abusamos, una persona que tenga el ácido úrico alto, si no abusa del marisco, no pasa nada. Lo que pasa es que como siempre hay una medicación, decimos, bueno, como tengo la pastillita que me baja el ácido úrico, abuso. Claro, ese es el sentido común. Sí, luego hay también factores que predisponen también al ácido úrico alto, la obesidad abdominal, la hipertensión, la diabetes, problemas renales que hacen que no eliminemos bien ese ácido úrico procedente de las purinas, procedente de esos alimentos como marisco, carne roja y vísceras, repito, y también el alcohol empeora, también sube los niveles de ácido úrico. Y no le viene nada bien. No le viene nada bien, así que con moderación, por eso digo que va a depender de la frecuencia de consumo. Lo que decía, si te tomas dos gambitas en la paella, evidentemente no le va a pasar nada. Un día a la semana, por supuestísimo, tú no le puedes quitar el marisco. Al contrario, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que disfrutar con la comida. Hay una alegría que hay que disfrutar, pero bueno, que siempre hay muchísimas opciones en las mesas navideñas. En las marcas también, muchísimas. Navideñas, entonces, sin abusar no hay ningún problema. Bueno, carne de cordero, ¿tiene mucha grasa? Sí, lo sabemos que la carne de cordero es una de las que más grasa tienen, pero también va a depender de la edad del animal. Más joven el animal, menos contenido en grasa. El contenido en grasa del cordero va a oscila desde el 21% en el caso del costillar, que si lo comparamos con la carne de ternera, la carne de ternera, el costillar tiene un 6,6, la diferencia del 21 a 6,6 es importante, pero también la carne de cordero, la parte de la pierna, tiene un 12%, que tiene menos. Sabemos que las grasas del cordero, las grasas de origen animal, son grasas saturadas, que siempre se recomienda no abusar, pero vamos a ver, tampoco estamos comiendo cordero todos los días. Lo rico que está el cordero. Y lo bueno que está. Entonces, una opción tampoco para no aumentar el contenido en grasa del cordero, que ya la tiene, es intentar cocinarlo, preparar preparaciones suave, vamos suave me refiero, asado, que no sean frito, ni guisado, ni con más grasas añadidas. Asado, que está muy rica la carne de cordero. Las raciones más pequeñitas también. También, bueno, también la cantidad muy importante. Bueno, estamos hablando de carnes, de pescados, de mariscos, pero ¿cómo podemos introducir las verduras a ese menú de Navidad? Pues muy sencillo, crudités de verduritas con el hummus que hemos preparado también. Y además, por ejemplo, yo el otro día estuve cenando en un restaurante aquí en el centro de Marbella y nos pusieron de aperitivo crudités de verduras, zanahoria, apio, lo típico. Con el hummus, el apio mojadito, untadito, con el hummus está buenísimo. La zanahoria, a mí me gusta más el apio mojadito en el hummus. Verduras asadas, de guarnición, salteadas. En vez de poner de guarnición a la carne o al pescado que pongamos de plato principal, patata o arroz, vamos a intentar unas verduritas asadas, que tenemos una variedad enorme, que da color al plato, que son súper exquisitas, buenísimas. Y luego también, en vez de las preparaciones de plato principal, hacer la base de carne o pescado, por qué no preparar, yo que sé, una ensalada tibia de legumbre o una berenjena rellena, ya lleva más verduras, o una coliflor con un poquito de bechamel. Siempre hay opciones, lo que pasa es que lo típico es carne pescado y las verduras. Y hasta las verduras las tenemos eliminadas. Sí, para otra cosa. Entonces, es cuestión de planteárselo, planificarlo, muy importante, con tiempo. Saber disfrutar, Eva, porque las Navidades son para disfrutarlas en familia, con amigos, y comer, saber bien, pero seleccionar, con cabeza, como hablábamos la semana pasada, con conciencia y, bueno, no sé qué más te puedo contar. ¿Tú ya tienes pensado tu menú? Yo lo tengo ya más o menos definido, ¿no? Sí, y entre ellos el caldo que prepararé en Tetrabriz para la noche buena, pero bueno, Tetrabriz, porque no podré prepararlo casero, pero ya me iré a una buena elección y, bueno, y un pastel de salmón con aguacate y verduritas, eso siempre. Y la fruta también de postre que siempre... Pero eso te iba a decir. Siempre hay muchos dulces para la sobremesa, pero como decíamos el otro día, un dulce por día festivo, pero intentar elaborar postres que sean a base de fruta. Sí. No solamente... Los turrones también. Los turrones ya, bueno, eso a la sobremesa y tomando uno en los días festivos sin abusar. El problema es que dejamos la bandeja ahí encima, yo por eso los mantecados y los turrones y todo eso prefiero comprarlos el día, pocos días antes, si no es que está lleno de dinero. Y racionarlos al final, ¿no? Lo que dices, si dejas la bandeja, empiezas uno tras de otro y cae seguro. Aparte que siempre está ahí la bandeja. Sí, como los langostinos, ¿no? Ahí está. Bueno, María José, felices fiestas, gracias. Igualmente para vosotros, que disfrutéis, que tengáis felices Navidades y que, si Dios quiere, nos vemos el año que viene. Pues hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, nosotros nos marchamos mientras haga publicidad. Enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!